Tu reinarás, este es el grito, que ardiente exhala nuestra fe. Tu reinarás, oh Dios bendito, pues tú dijiste, reinaré. Tu reinarás, dulce esperanza, que el alma llena de placer, habrá por fin paz y bonanza, felicidad ahorrado, oh quien. Reine Jesús por siempre, reine mi corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tu reinarás, dichosa era, dichoso pueblo de Israel. Será tu cruz nuestra bandera, tu amor será nuestra ley. Tú reinarás, en nuestro suelo, y entonces sí, siempre serás. Dios inmortal, como en el cielo, en nuestra patria reinarás. Reine Jesús por siempre, reine mi corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás, reina y ahora, en este pueblo de Sion. Libra del mal, a quien te implora, danos Jesús, tu bendición. Tú reinarás, toda la vida, trabajaremos con gran fe, en nuestra patria, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Jesús, 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 dulce bien mío. Jesús, 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 Padre querido, ven a mí, Jesús, oh, mi buen Jesús, y deja en tu pueblo, tu divina luz. Vivir en ti, creer en tu palabra, morar así, es vida de la gracia. Perdonar también, como lo haces tú, seguir en tu enseñanza, oh, mi buen Jesús. Oraciones dadas al sexto sello, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que solo representada en Egipto, libró a los israelitas del brazo fuerte de Dios, nos libre, nos guarda y nos defienda de todo cuanto no nos podamos librar ni guardar en este día, en esta hora y en todos los restantes de nuestra vida. Dios Padre confesión, Dios Hijo comunión, Dios Espíritu Santo extrema unción, misterio altísimo de la Santísima y Beatísima Trinidad, danos Señor y Dios nuestro, tu sagrada y divina bendición, la de tu poder que eres nuestro Padre eterno, la de tu poder que eres nuestro Padre Jesucristo, la de tu poder que eres nuestro Padre Dios Espíritu Santo, trino y uno en verdad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amo a Dios Padre, amo a Dios Hijo, amo a Dios Espíritu Santo, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, espero de Dios Padre, espero de Dios Hijo, espero de Dios Espíritu Santo. Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, Padre, Creador y Redentor nuestro, por ser tú quien eres, en quien creemos y porque nos amas, nos pesa de corazón haberte ofendido, haber ofendido a nuestro semejante y hermano. Nosotros nos proponemos hacer lo que estuviese de nuestra parte, para perseverar en tu servicio y inventarnos de todas nuestras faltas, pero contando desde esta hora con el auxilio de tu divina gracia y con los méritos de nuestro amado Jesús, por quien fuimos redimidos y llevados a la luz verdadera. Nos disponemos a sufrir con paciencia las mortificaciones que por nuestras faltas tuvieras a bien enviarnos en beneficio nuestro, así como te suplicamos, confiamos en que nos perdonarás y nos llenarás de tu divina gracia. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, por esencia, presencia y potencia, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, te suplicamos que no dejes de reinar entre nosotros, que dispuestos estamos a ser y a recibir lo que tuvieras a bien en tu voluntad de enviarnos en beneficio nuestro. El pan nuestro de cada día, danoslo al día de hoy, Señor, perdona nuestras faltas y haz que perdonemos a nuestros hermanos con la caridad y el amor con que tú nos perdonas. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal y desgracia, así sea. Dios te salvó, María, y te llenó de gracia. El Señor fue contigo. Bendita fuiste entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Jesús, ruega por nosotros los pecadores e intercede por los desdichados en este día y en los restantes de nuestra vida. Excelso y soberano Hacedor del Universo, Dios trino y uno en verdad, en quien los hombres creemos y adoramos, nosotros reunidos y congregados en representación de los siete sellos, las siete iglesias que Elías, el Hijo del Hombre, vino a plantar al planeta Tierra por tu voluntad, venimos a pedirte, a rogarte y a decirte que por tu poder divino tu santo Espíritu desciende entre nosotros, que nosotros lo esperamos postrados. Aleluya, aleluya, que la fuerza del Señor va a ser entre nosotros. Espíritu divino de la primera persona de tu Trinidad Sagrada que eres Dios Padre, desciende poder infinito. Ven, Padre queridísimo, dueño de todo lo creado. Oh gran Jehová, no vea nuestras faltas, Señor, ya que con trictos y arrepentidos nos encontramos de nuestras múltiples faltas cometidas a tu divina y excelsa majestad. Señor, mas eres nuestro Padre y nos perdonarás y escucharás en este instante nuestra súplica que elevamos hacia ti. Oh eterno, concédenos lo que te pedimos por tu ser que eres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu divino de la segunda persona de tu Trinidad Sagrada que eres Dios Hijo, desciende misericordia infinita. Ven, Padre Jesucristo, cordero inmolado por nuestras innumerables faltas, que descienda tu Espíritu divino de la escala de perfección a la de Jacob, para que dirija sus rayos universales, para que escuchemos sus dulces palabras de amor y caridad. Ven, Cordero redentor, arremedia nuestras cuitas. Nos encontramos atribulados por el dolor de nuestras propias faltas. Ven, Padre amoroso, ven a recibir a tus hijos, que con sus dulces palabras nos confortaremos para seguir en este destierro, porque lejos de ti nos encontramos, lejos de nuestra patria verdadera. Mira, Señor, somos los caminantes errantes, porque nuestro espíritu no tiene tu paz divina, porque nos hemos apartado de ti. Hemos perdido tu divina huella y perdidos en el desierto nos encontramos sedientos, hambrientos y desnudos de ropaje, porque consigo no llevamos sobras de caridad y amor. Pero tú, Señor, que eres fuente inagotable de bondad, vendrás de nuestra ayuda y con tu divina fuerza nos confortarás para seguir nuestra jornada terrestre. Concédenos lo que te pedimos por la sangre que derramaste en el ara santa de la cruz para redimirnos a nosotros los pecadores. Recibe a nuestras preces, Padre amoroso. Somos indignos de que nos escuches. Somos los lasfemos. Somos los rénegos. Somos los que prevaricamos y mancillamos. Somos los fariseos. Pero tú, eres nuestro Dios y Señor y nos perdonarás por tu ser que eres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu divino de la tercera persona de tu Trinidad Sagrada que eres Dios Espíritu Santo. Desciende luz divina e ilumina nuestra ceguedad para que veamos nuestras propias faltas y no veamos las de nuestros hermanos para que te amemos Señor en verdad para que no te atribuyamos imperfecciones sino que siguiendo tu obra divina caminemos Señor por el sendero de luz y de verdad que tú nos has venido a trazar y que nosotros cual malos discípulos no queremos transitar pero que con tu luz divina iluminado nos encontremos para emprender nuestra marcha siguiendo en aquel camino tu huella divina concédenos lo que te pedimos por nuestra purísima Madre que sea ella la que en este momento pida por nosotros los desamparados te lo pido Señor por nuestro guía espiritual en este momento tengo presente las cárceles y los presidios donde se encuentran recluidos nuestros hermanos que no blasfemen que con tu fuerza divina sean sumisos y obedientes y que cuando abandonen aquellos lugares arrepentidos se encuentren pidiéndote el perdón te hago presente Señor a mis hermanos que en el hecho de dolor se encuentran llenos de cuitas pero tú eres el doctor de los doctores mándales tu calidad porque les hace falta tu bálsamo divino y envíales lo que sea tu voluntad te hago presente Señor a mis hermanos los que en orfandad se encuentran los que no tienen un techo donde cubrirse de la interperie de los tiempos pero tú como buen padre lo recibes y con tu manto divino los cubres tengo presente todas nuestras necesidades escucha lo que nuestro espíritu te pide perdona nuestras faltas no contemple nuestras iniquidades escúchanos Señor para que reunida nuestras voces a los coros de tus ángeles arcángeles serafines y querubines ancianos justos y jóvenes no cesemos de cantar gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad osana osana que la fuerza del Señor ya es entre nosotros gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos Padre que estás en los cielos y en la tierra cantemos gloria gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a vosotros hombres y mujeres que vives en buena voluntad gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a vosotros varones doncellas que vives en buena voluntad gloria a Dios en las alturas y descienda mi esencia crística y divina de la escala perfecta a la de Jacob donde moras vosotros humanidad bendita mi Rael muy amado en esta bendita alba en que vais abriendo el instante el momento para escuchar la palabra que es mi esencia a través de la mente humana os te doy la bienvenida en el nombre de mi Padre eterno Jehová de los ejércitos os te doy la bienvenida en mi esencia crística y os te doy la bienvenida en mi esencia espíritu divino paternal en alba bendita de gracia os abro mi mansión celestial para que entres y te aposentes de lleno mis criaturas muy amadas os yo guardo el lugar para cada uno de vosotros en esta mansión que soy contigo Israel amado el lugar si yo es para todos y cada uno de vosotros encarnados y desencarnados para cada uno de vosotros que consciente te has hecho ya de tu existir de cada uno de vuestros pasos de cada una de vuestras actitudes y de vuestros pensamientos consciente te has hecho ya a través de escuchar la lección espiritual que es el instante en que te congregas dejando tu mundo material para reunirte a la esencia crística y os te digo una vez más bienvenido seáis el que crees en mi esencia de espíritu a espíritu bienvenido seáis el que llevas aquella duda o si yo he de despejar en cada uno de vosotros que mi esencia en realidad es con vos en todo lo que vayáis viviendo criaturas si aquel camino que has decidido recorrer os por un instante puedas contemplar con tu conciencia lo que es justo lo que es injusto lo que es oscuridad y lo que es luz y vosotros os decides levantar vuestra manecita y extenderla hacia lo que es mi esencia crística para recibir la lección en cada alba en tus cinco minutos de elevación de oración de tu propia esencia a la esencia divina en ese instante es la irradiación divina que desciende a vuestras mentes que purifica vuestros sentimientos que aclara vuestra mirada afina vuestro oído aún vuestro olfato puede percibir más allá de la aroma de lo que te rodea en la materia podéis percibir el aroma de la esencia de la divinidad y podéis sentir de aquella fuente creadora cómo es a derramar para la humanidad todo cuanto es a necesitar para su existir a través de los elementos vais recibiendo el medio de tu existencia material va siendo fecunda la tierra a través de aquella lluvia va siendo el aire purificando por doquier y una vez más vais contemplando que al abrir tu corazón o recibes esta fuerza balsámica que te ha de purificar nuevamente de vuestros cansancios y que ha de purificar vuestro ser para que dejéis criaturas amadas nuevamente aquellas energías que causan negatividad en tu en tu propio ser y que no seáis a esparcir aquella energía negativa sino que más bien mirad y contemplad el panorama que os abro en esta bendita alba estáis en mi regazo y seáis a recibir toda bendición y una vez más os digo a vosotros os toca evolucionar las bendiciones que con amor y respeto seáis a recibir y con gratitud en vuestras manos toda esta energía de bendición se mueve en torno a ti Israel amado varones doncellas juventud donceles mi energía es con vosotros irradiando preparando en esta alba y en cada una de tu existir los proyectos que eres a iniciar a desplantar a partir de la roca fuerte y firme en la que has de edificar juventud abro para ti nuevamente el sendero y cada uno de vosotros has de tomar el lugar si yo que vais proyectando en vuestra mente obtener para la evolución y adquisición de vuestro bienestar en la materia más edificar en el espíritu con la fe en vuestro padre edificarte vosotros mismos en esta construcción divina que lleva sus grados de dificultad porque mi juventud amada porque habéis de vivir tu vida material ciertamente pero habéis de llevar también aquel instante de recreación con mi esencia crística para que puedas sentir y conocer lo que es la grandeza del espíritu que ha de perdurar hasta la eternidad en verdad adquirir la enseñanza que dejando soy en esta sabiduría y que has de recibir a través de aquel entendimiento preparado para transmitirte la enseñanza material más guarda tus cinco minutos de recogimiento analiza tu estado de actitud y pon vosotros mismos aquella rectitud en ti a través de mi enseñanza de esta lección espiritual que podéis escuchar a través del entendimiento humano y que también podéis escuchar de espíritu a espíritu en tu conciencia la pureza está en ti el respeto y sed responsables de llevar todas estas virtudes que os comparto una vez más juventud llevar en vosotros mi luz mi gracia hablar conforme te indica mi esencia amorosa para con vuestros padres para con vuestros hermanos para con aquel maestro terrenal para que lleguéis a ser vosotros aquel maestro terrenal también aquel médico para que lleguéis a ser lo que vosotros te propongas en aquella especialidad juventud amada llevar esta ciencia divina que todo te lo aclara en tus pensamientos en todo cuanto buscas has de encontrar esta puerta que hoy tocas para que se abra para ti el sendero tomas la llavecita o yo preparo el lugar que has de ocupar mis criaturas amadas mas debéis de saber que no te revistas de todo aquello que es negativo que dañaría tu ser y que no te revistas de aquel palabrerío que puede lastimar a vuestros compañeros que os acompañan en la vida ser vuestra palabra armoniosa ser la paz misma ser vosotros mi remanso de paz ser vosotros mi río caudaloso de luz y fraternidad y hermandad que así sea para ti juventud para vos mi niñez amada que estáis formándote para ser hombres y mujeres que muevan la energía de las de la tierra con fines beneficiosos de los unos para con los otros más abre vuestro corazón humanidad entera varones doncellas en tus distintas edades en estos instantes en que es el instante de remanso espiritual en que es la unificación de tu ser a misercrístico amplio vasto para que recibas esta radiación en ti humanidad para que fortalezcas en la materia respira mi esencia divina dulce pacificadora recibe mi esencia divina de sanación desde vuestro cráneo hasta la punta de vuestros pies va pasando como río caudaloso mi esencia purificadora en todo tu ser alineando nuevamente desde vuestro cerebro tu corazón y respira y purifica mi esencia vuestros pulmoncillos preparate para que por un instante se han purificado toda tu materia tus extremidades y toda aquel ramaje de vuestras venas mi sangre preciosa os deposito en vuestros labios esta gotecita que te ha de purificar recibe saborea siente y se consciente de lo que te entrego pequeños para que no os pongas en duda ni lo deseches para que no lo dejes en el olvido todo esto que te entrego recibir con seguridad y activada sea esta fuerza de sanación de mi sangre preciosa en vuestra propia sangre que ha de purificar tus células una vez más y se ha de regenerar vuestros tejidos vuestros cartílagos toda tu materia mi pueblo amado varonas que en cinta te encuentras toma y lleva la purificación os no soy yo quien pone aquella limitación en ti mi humanidad bendita recibe en verdad y no menosprecies lo que hoy te comparto una vez más os digo saborealo varona para ti para tu prole que llevas en vuestro vientre recibe ancianidad la fuerza y la fortaleza lleva desde mi aliento divino respira mi aliento y contempla la grandeza y la belleza de los valles con tu mente contempla que mi río caudaloso de luz os activa los manantiales y unificada vuestra oración porque debéis elevar vuestra oración en sumisión en obediencia para que seáis activar las bendiciones que necesitas como aquella lluvia como el rayo del sol sea en paz y en armonía con vosotros como la tierra sea fértil activalo todo pueblo amado en este instante junto a mi esencia crística la sanación sea en la flora y en la fauna la purificación en las aguas en los mares en los ríos la purificación sea en las aguas que llevas a vuestros labios es mi palabra balsámica entre vosotros y para vosotros mis criaturas bien amadas que mi bendición te envuelve en cada alba en que te levantas y elevas tu mirada hacia las alturas buscando ese resplandor divino y bendiciones con vosotros para que evoluciones vuestras labores materiales y evoluciones las labores espirituales y evolucione todo tu ser en toda benevolencia para con vosotros mismos y para con todo aquel que te rodea abre tu corazón en medio de vuestras cuatro paredes en las que habitas al abrir tu corazón al amor divino a la esencia trina y una actives en tu corazón el buen sentimiento y os dejo y envuelvo en bendiciones vuestra mesa o nada os faltará tomad una vez más la llave para que abras la puerta del bien de la abundancia de tu economía y de la abundancia de mi bálsamo divino en ti Israel en esta gota que te entrego que se ha de convertir en río caudaloso en manantial inagotable en tus ambientes de vuestro hogar purifica vuestras mentes y unifícate en amor abrazarse familias amadas los unos y los otros y llevar nuevamente el respeto y llevar entre vosotros la paz el perdón perdonados entre vosotros mismos y usarte la manecita para que no sientas la soledad para que no te sientas los huérfanos para que no sientas la tristeza os entrego en mi alba agraciada en que te reúnes a mi esencia divina soy una vez más esta mansión celeste todo se encuentra en mi pueblo amado la ciencia material la ciencia espiritual la fuerza del espíritu y la fuerza de tu materia tomar y llevar mis pequeños os unifico padres a los hijos os unifico a la esencia del padre creador del universo que benevolentes con vosotros el manto de la trinidad te cubre y te protege Israel amado es para todos al que me ama y al que no al que consciente y al inconsciente más es mi palabra es mi esencia siempre acariciándote en vuestra mejilla siempre acariciándote en vuestros pensamientos para que abra vuestro corazón y me dejéis morar en él y puedas llevar la armonía de vuestro propio ser para que no te violentes mis criaturas amadas de igual manera norte sur este y oeste de todo el terreno ser a llevar humanidad en esta alba la bendición del padre del hijo del espíritu ser a llevar mi paz divina en ti yo es todo lo he entregado mis criaturas muy amadas lo que habéis pedido en tu pensamiento manifestándose será porque esa es la voluntad del padre del hijo y del espíritu santo mientras sea para tu bien mis criaturas muy amadas más reteniendo todo aquel instante de dolor y de tristeza y de confusión en luz para que contemples Israel amado que es lo que no te pertenece y os lo dejes que se funda en mi luz crística y que mi bendición y esa luz crística sea envolviéndote en cada instante para tu conversión criaturas amadas esa es mi palabra en esta bendita alba pequeños mi paz mi luz mi bálsamo de sanación mi manto de abundancia sea sea con vosotros Israel amado y os esperando hoy en cada instante pequeños que estéis en la disposición de escuchar una lección si llamas para bien vuestro que así sea mi pueblo muy llamado adiós padre hijo y espíritu santo escucha de gracias de Israel el canto la dulce enseñanza que has venido a darnos hacia tu morada nos conducirá adiós padre amado todos nos vamos alegre llevamos nuestros corazones pues tus bendiciones han hecho el milagro que este tu pueblo se sienta feliz en el nombre de nuestro padre saluda mi hermana profeta para que sea compartir con nosotros lo que mi padre dios y señor le ha permitido contemplar en alba bendita de gracia en el nombre de mi padre dios y señor les saluda mis hermanos benditos en esta bendita alba mi padre dios y señor me permite contemplar su montaña muy grande y de esta montaña le salía aquel soplo de fuego me permite contemplar su faro iluminoso y aquella nube como sea descender aquel faro y aquella nube a su bendito redil le contemplo que de esta nube traía una una lluvia de estrellas me permite contemplar aquel niño aquel joven cargando su cruz y se congrega en su bendito redil me permite contemplar aquel pilar con sus aguas cristalinas y aquella paloma muy blanca que también sea descender a estas aguas cristalinas me permite contemplar aquella flora blanca llenada en este rocío divino para su bendito pueblo me permite contemplar también aquella flor amarilla también le contemplo su manto de mi padre en esencia muy blanca eso me permite mi padre dios y señor contemplar en esta alba dominical infinitas gracias le doy por lo que le confía a su bendito redil y para ustedes hermanos benditos bendita su caridad hermana bendita luz y más luz para sus pupilas y que la luz de mi padre quede con usted hermana bendita y a todos mis hermanos que se congregan con nosotros a través de este canal les agradecemos mucho por su presencia y que el señor rectifique en todos y cada uno de nosotros sus bendiciones y nos acompañe para estas albas venideras hermanos que la paz del señor esté con nosotros y en alba bendita de gracia padre amado te hacemos presente a toda nuestra juventud bendita para estas albas en que habrán de buscar aquel acomodo en los colegios materiales padre intercede por ellos y que tu luz bendita y tu paz esté con ellos y que la paz quede con todos mis hermanos y la bendición de nuestro padre nos alcance a todos en nombre del padre del hijo y del espíritu santo gracias hermanos y y Gracias por ver el video.